Hola, soy Fabi y en este video les voy a compartir playas del arte. Playas del arte. Las playas han sido las musas de muchos pintores. ¿Qué sería de Dalí sin Cadaqués? De Sorola sin el mar Mediterráneo, por mencionar algunos ejemplos célebres. Recorriendo las playas, los puertos, las ciudades costeras y las calas más transitadas, vemos que ya forman parte de la historia del arte. Mares enfurecidos, mares en calma o exquisitas escenas donde el mal visto desde la playa es uno de los primeros ejemplos en la historia del arte. Poco después, artistas como Goudin en Francia o Sorolla en España, pondrían de moda esta temática en la que no solo se podía representar la naturaleza en estado puro, sino la más rabiosa actualidad de las costumbres sociales de la época, como vamos a ver. Eso de pintar la playa desde la playa, poniendo el caballete en la arena y sintiendo la brisa marina fue algo muy típico del impresionismo, como movimiento clave para esta temática tan veraniega. ¿En qué playa del arte desearías veranear? ¿Me acompañás? Empecemos como siempre suelo hacer en estas conferencias de arte, en estas charlas abiertas de arte, un recorrido, diríamos, cronológico de la historia del arte, pero quiero decir que en este caso particular, en este tema, la playa se empieza a representar en los siglos muy próximos al nuestro. Pero, por supuesto, podremos llegar a encontrar en la antigua Roma estos mosaicos en Sicilia del siglo V después de Cristo. Y de gran actualidad, y se impone un poco ver también los trajes de baño, que ahora vamos a comentar, pero miren qué maravilla. No solo la técnica brutal que tenían los romanos en cuanto al mosaiquismo, sino qué moderno. Estas chicas están en dos piezas, jugando en la playa o bañándose en la terma, no especifican dónde están. Por lo que vemos, en el suelo aparece un color verde donde están apoyadas. Pero se supone que a las termas públicas también iban con estos atuendos. No se sabe si veraneaban, no se tiene registro por lo menos pictórico que lo hicieran, pero con esto tenemos un gran adelanto para pensar que sí. Hasta se puede ver que hay como una sombrilla de playa en la mano de la primera chica, otra está jugando a una especie de handball, otra parece que es coronada como reina de la belleza. Fantástico. Y ya que nos vamos a sumergir en el mar, qué tal si le damos una mirada breve a los trajes de baño. En el siglo XIX damos un salto en el tiempo hasta llegar a este siglo cuando comienza a ser habitual tomar baños de sol bajo, recomendación médica, junto con la revolución industrial que permitía viajar a más gente a las playas. Entonces comenzó a cobrar más importancia la moda y se bañaban con trajes no muy diferentes de los que llevaban por la calle, hasta que surgió la necesidad de prendas más cómodas. Aún así seguían fabricándose con las mismas telas que los de franelas, alpacas, sarga, hasta que buscaron otras más ligeras y constaba de pantalón bombacho, una especie de falda y además un corpiño de cuello alto que tapaba gran parte de los brazos hasta el codo. Además se llevaban con medias y zapatillas de lona con tacón bajo. Se pueden imaginar meterse en el agua con todo aquello que llegaba a ser hasta peligroso por hundimiento. Pesaría muchísimo un traje de jersey de lana húmedo. Bueno, la moda, ya saben, siempre se los digo, no incomoda y ahí tienen estas cuatro lindas chicas del siglo XIX vistiendo estos atuendos tan curiosos para nuestra época. Pero saltamos a ver qué pasa ya en los bañadores de los años 50. Estas bellas jóvenes, muy entalladas a la cintura, con un bañador o un traje de baño un poco más confortable, aunque según me cuentan, mi abuela y mi madre me contaron, eran también de jersey de lana. La cintura muy acentuada. A partir ya, y miren qué interesante la imagen de la explosión de la bomba atómica en el atalón de bikini, qué cosa más terrible, se le coloca ese nombre a este atuendo tan actual. La bella que vemos en la imagen es Úrsula Andrés en la película El agente 007 contra el Dr. Don. El bikini, después de la Segunda Guerra Mundial, fue inventado por el francés Louis Avear, que lo creó tomando el nombre de la isla del Pacífico, en la que se había hecho este mismo año pruebas nucleares. Y eso es lo que están viendo en esa imagen repetitiva, arriba a la derecha. El cine tuvo mucho que ver en una prenda que en los años 50 se consideraba de mal gusto, pero que actrices como Brigitte Bardot pusieron de moda con sus baños en las playas de la Costa Azul. Las películas que llenaban los cines también las popularizaron en los cuerpos esculturales de Úrsula Andrés, la que vemos en la fotografía, en Agente 007 contra el Dr. No, o Raquel Welch en Hace un Millón de Años, una película que trataba de la prehistoria, con un primitivo bikini que ha pasado justamente a la historia de la mona. Lo que permitió que la prenda se adaptase completamente a la figura femenina sería la invención de la lycra en 1960, que tomaría todo el protagonismo. Por fin, una tela liviana y que se seque rápido. El bikini llegó a las playas españolas por primera vez en la ciudad de Benidorm, gracias al alcalde, Pedro Zaragoza, que convenció a las autoridades argumentando el atractivo que tendría la prenda para los turistas. Desde entonces, esa prenda ha coexistido con el bañador de una sola pieza, y si bien ha ido reduciéndose en tela, incluso en la invención de la tanga en el año 1974 y del monokini en el año 64, que viene a ser lo mismo que el topless, actualmente hemos asistido a nuevos diseños como el trikini de Rudi Gerreich, mismo creador que la mochini, y en esta temporada, concretamente, las tallas de las partes inferiores sufren una especie de involución hacia las bikinis de los 50, es decir que se cubre más. Bueno, la moda, ya saben, también va y viene. Comenzando, ya que tenemos el atuendo adecuado, comenzando por las primeras manifestaciones artísticas que muestran a la playa en un ámbito vacacional, si gusta. ¿Quién no conoce al célebre Edouard Manet, que vivió del año 1832 a 1883? La obra que aquí nos ocupa se conoce como En la playa, y dataría del año 73. En esta época, el artista ya tiene su estilo personal plenamente consolidado. Ha dejado atrás la concepción más academicista de la pintura, y muestra una pincelada libre y muy suelta. Parece ser que el lienzo fue creado en el verano del 63, cuando Manet y su familia pasaban las vacaciones en una pequeña playa en la localidad de Berges-sur-Mer. El artista ha representado en un lienzo de formato horizontal y pequeñas dimensiones. La obra ni siquiera llega al metro de anchuda, y tiene poco más de 70 centímetros de altura, a su esposa y su hermano. Su mujer, Suzanne, aparece en primer plano, situada a la derecha de la composición. Está sentada en la playa, dando casi completamente la espalda al espectador, mientras se encuentra abierta a la lectura. Su vestido ocupa casi todo el primer plano en una composición triangular, donde el artista ha jugado con las luces y sombras, así como las pinceladas del blanco. Por su parte, Eugene, el hermano del pintor, presenta la misma postura con la que aparecía en el lienzo del desayuno campestre, o el desayuno sobre la hierba, que tanto estándolo causó en la exposición anual. Se encuentra pensativo, mirando el horizonte, donde pequeños veleros navegan en el mar. Los personajes permanecen absortos, sin entablar ningún tipo de conversación entre ellos o con el espectador. De esta manera, el artista ha logrado recrear no solo una escena de paz, sino también de cierta melancolía. A modo de curiosidad, podemos señalar cómo esta es una de las pocas obras que el artista pintó al aire libre, lo que llamamos plener. De hecho, el lienzo aún se puede observar los pequeños granos de arena pegados en la pintura. Una curiosidad. Hermosa obra, Manet viene del realismo y es uno de los primeros artistas que quiebra hacia el impresionismo. Eugene Boudin, otro gran artista, nacido en Honfleur en el año 24 y fallecido en Doville en el año 1898. Fue uno de los primeros paisajistas franceses en pintar al aire libre, a plena. La mayoría de su obra son paisajes marinos que ganaron los elogios tanto de Charles Baudelaire como de Camille Corot. Los uno, escritor, el otro, pintor. Los maestros holandeses del siglo XVII lo influyeron profundamente y en reuniones con el pintor neerlandés Johan John King, quien ya era conocido en los círculos artísticos franceses, Boudin fue aconsejado por su nuevo amigo que pintara al aire libre, plener. Él también trabajó con Troyon e Isaby y en 1959 conoció a Gustave Courbet, quien le presentó a Charles Baudelaire, el primer crítico en atraer la atención del público hacia el talento de Boudin, cuando el artista hizo su debut en el Salón de París en el año 1859. Boudin, junto con Monet y sus amigos, se reunieron para hacer la primera muestra impresionista en el año 1874, pero nunca se consideró a sí mismo como un innovador. Vemos su obra, se llama La playa de Bill Lerville del año 1864 y se encuentra en la Galería Nacional de Arte de Washington DC. Miren qué bella obra, donde en primer plano de manera horizontal aparecen los veraneantes en una tarde, tal vez en la caída del sol un poquito fresco, el clima, por lo que se ve, tiene mucha vestimenta, y el cielo muestra ya las clásicas típicas características que demuestran que es un pintor de corte impresionista. Esa pincelada divisoria, ese formar los colores en la retina del espectador. Vibratoria, con luces y gran atención al detalle, pero no una pincelada perfecta. Es decir, que yo, uno puede ver exactamente todas las texturas, pero si se acerca al cuadro ve que están como pixeladas. Hermosísima obra de Budán. Vayamos a otro artista, John Constable, nació el 11 de junio del año 76 y fallece el 31 de marzo de 1837. Fue un pintor inglés de paisajes, ahí vemos un autorretrato. La región de Suffolk fue el tema preferido de sus paisajes, hasta el punto de que el área del valle de Denham, en dicha región, se conoce como el país de Constable. Su obra más famosa y seguramente la deben conocer es el carro de Heno que incluí aquí en esta imagen. Fíjense qué hora tan bella, que integra cuántas bandejas inglesas o latas de guardado uno ha visto con esta imagen tan evocativa o platito decorativo de este célebre y joven artista, John Constable. Y hablando de la temática de playa, ¿qué nos propone John Constable? Nos propone este estilo artístico de tipo romántico, a diferencia del de Boudin o el de Manet. Esta estética romántica muestra una pincelada más desvechada, muy apasionada, el color se resuelve directamente en la paleta y no en nuestra retina. ¿Qué significa cuando se dice eso? Es que si en el impresionismo uno ve un color anaranjado, es que hay una pincelada roja y una pincelada amarilla, dos colores primarios formando uno secundario. Por eso ese tipo de obra hay que alejarse para poder verla o que nuestro cerebro resuelva bien el color. En cambio, los románticos todavía resuelven el color directamente en la paleta. El romanticismo es un estilo que va después del neoclasicismo del siglo XIX hasta el año 50, de 1820 a 1850. Y aquí vemos esta obra, Huff Beach, que está en el Victorian Albert Museo de Londres y se puede ver este encrespado mar inglés y olas muy arrebatadas, muy románticas. Vas a acordar un poco al cuadro de Jericho en cuanto al tema marítimo en la balsa de Medusa que los invito a buscar o indagar y el cielo está tormentoso. No parece que vayamos a veranear mucho acá soleadamente, pero es una playa, una playa, el mar, personajes, veleros, hermoso, una playa romántica, está lloviendo. Otra obra del John Constable, esta vez no, hasta ahí son brillas de parte de los veraneantes. Siempre recuerden que John Constable vivió del año 1776 a 1837, siempre dentro del estilo artístico del romanticismo. esta se llama Brighton Beach, óleo sobre tela y se encuentra también en el museo anterior mencionado, Victoria and Albert Museum. Hermoso, fíjense qué calmo el mar esta vez, qué pinceladas tan escuetas, tan sintéticas y qué maravilla cómo logra esas figuras y el trabajo en primer plano de este bote de madera tal vez encallado y al fondo ven los veleros en un horizonte de mucha calma. Las costumbres parece que eran ir bien vestidos a la playa, obviamente. La pintura sería muy innovadora, pero la gente todavía no se atreve a colocarse los trajes de baño que vimos. Pasemos a otro artista siempre siguiendo una cronología que arranca a partir del siglo XIX más allá de lo que vimos de Roma. Vicente Palmaroli González y se llama esta obra En Vista del año 1880. Durante su etapa parisina, Palmaroli acudió en numerosas ocasiones a Trouville-sur-Mer, Normandía. Esa playa puesta de boda como un lugar de veraneo entre la alta burguesía que solía acudir allí en traje de paseo. Miren qué interesante. Fue reflejada por el pintor en numerosas obras protagonizadas a menudo por personas en actitudes galantes y muy refinadas bajo los cielos encapotados y la entonación plomisa propia de esta región de Normandía. En esta serie de playa epígono del romanticismo Palmaroli se convierte en fiel intérprete de la poesía que Becker era capaz de encontrar en una figura de mujer inmóvil y silenciosa sobre la sábana de espuma del mar y el dilatado horizonte del cielo. Una dama solitaria y quieta basta como asunto de esta serie de cuadros incluso cuando aparecen acompañadas por otras figuras. Estas no tienen otra misión que realzar con su animación la inmovilidad de la protagonista. Miren qué protagonismo tiene lo femenino aquí. Hermoso los colores celestes púrpuras rosados contrastados con un complementario color tierra muy pálido un beige hermosa obra idílica. La playa de Guijón pintada en el año 89 por Juan Martínez Abades que vivió del año 1860 hasta 1920 se trata de una tablita en la que representa la playa de San Lorenzo de Guijón en pleno mediodía. La escena se constituye en planos paralelos al espectador y a la izquierda se refleja un tema habitual en la pintura elegante que ya habían tratado entre otros pintores como Vicente Palmaroli el que acabamos de dejar el cortejo galante en la playa mientras a la derecha aparecen tres niños jugando con un aro en la arena y más al fondo otros dos con otro aro junto a estos se ve la línea del mar y que ayudaba a tomar los baños de olas en esa línea donde la ola rompe levemente varias damas elegantes conservan entre las conversas entre las casetas o estas carpitas de playa características rayadas y otras mujeres de clases populares pasean a la derecha hay una diferencia de clases sociales inclusive demostrado en el cuadro por las costumbres al fondo anima la composición el humo de un vapor todo ello refleja la perfección el ambiente estival y playero a finales del siglo XIX en Asturias dado que la mayoría de los pintores vienen de estas tierras Francia España es que tenemos este paisaje retratado igual vamos a ver otros artistas de otros puntos del planeta hermosa obra fíjense que que sueltas la pincelada también y que magnífico uso de la observación del natural y las costumbres pero también la playa puede ser escenario no de veraneo pero playa al fin miren que interesante fuselamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga de Antonio Giver Pérez que vivió del año 1834 a 1901 fue un pintor español de temática histórica que desarrolló su labor en la época de transición entre el romanticismo y el realismo monumental óleo sobre el lienzo de 3 metros 90 por 6 metros 01 del año 88 una obra que según Miguel Talomir director del Plado merece figurar por derecho propio junto con la rendición de Brega de Velázquez la pintura de Goya sobre el 2 y el 3 de mayo en Madrid y el Guernica de Picasso en la galería de los grandes cuadros dedicados a la historia de España es el cuadro que mejor simboliza la idea de que el Prado es el museo de todos los españoles ahí vemos también el pintor en un retrato en su estudio y miren que trágica la historia es verídica y transcurre en la playa una obra donde las características tienen que ver con este cariz romántico pero un romántico tardío dado que la fecha es el año 88 les pongo en clima un poquito con respecto a las etapas del siglo XIX de 1800 a 1820 el neoclasicismo de 1820 a 1850 el romanticismo de 1850 a 1870 el realismo o preimpresionismo y de 1870 hasta finales y principios hasta el 20 del siglo XX el impresionismo pero paralelamente aparece en esta última etapa el Art Nouveau el expresionismo del siglo XIX con los artistas individuales sino con movimientos Ensor y Moong el simbolismo y muchos movimientos más muchos ismos más que vamos a ir encontrando paralelos y por supuesto corre paralelo en todo el siglo el academicismo que cuyas características es una cuestión formal de pintar la obra y a veces no un contenido demasiado profundo en este caso sí es realmente un documento de denuncia muy escalofriante y emotivo en este fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga podemos encontrar el boceto que Antonio Gisbert hizo previo a la obra Al Olio es un carboncillo lápiz y mide aproximadamente 133 por 32 centímetros lo ejecutó del año 86 a 87 1800 está en el Museo del Prado continuando nuestra búsqueda de artistas en el siglo XIX con respecto a la playa vamos a ver esta escena de playa un grupo de niños juegan en la playa ese es el título Beach Sim le dicen en inglés a esta obra según los museos donde se exponga o en la biografía donde se se encuentre está actualmente en el célebre museo Thyssen-Bornemitsa que está compuesto de una colección privada con variedad de obra pero muy exquisita toda la obra que tiene en la técnica al óleo sus medidas muy pequeñas 29,3 por a 24 centímetros es como un cuadrado prácticamente les quiero comentar que la pintura va achicándose en tamaño solo la académica del siglo XIX sigue con tamaños muy grandes a excepción de Manet que es uno de los pocos pintores que salta al impresionismo siguiendo pintando en grande y usando el color negro que en realidad los impresionistas no utilizan mares enfurecidos mares en calma o como en esta exquisita escena el mar visto desde la playa es uno de los primeros ejemplos en la historia del arte sobre esta temática poco después artistas como Budán en Francia o Sorolla en España pondrían de moda esta temática en la que no solo se puede representar la naturaleza en estado puro sino la más rabiosa actualidad de las costumbres sociales de la época como mencioné en la presentación eso de pintar la playa desde la playa poniendo el caballete en la arena y sintiendo la brisa marina fue algo muy típico del impresionismo movimiento en el que el autodidacta Homer nunca militó pero desde luego absorbió para su beneficio personal otro artista también que va a retratar la playa en su viaje a París en el año 67 conoció a los que serían los impresionistas y vivió de ver cosas que le gustaron es por ello que esta escena de playa de este artista que estamos viendo no es una de las obras más próximas al movimiento que revolucionaría el arte de Francia para el mundo entero impresionismo es la espontaneidad de los niños que juegan en la luminosidad en esos reflejos en la arena mojada igual de vívidos que sus propias figuras es su interés para captar el clima lamentablemente existen los críticos y un crítico dio en el clavo al ver la exposición de esta obra en Nueva York y puso una playa horrorosa lo único que salva a este cuadro del ridículo es el propósito evidentemente honrado del autor el deseo de reproducir exactamente lo que percibe el ojo ni más ni menos bueno opinión del crítico sobre este artista Homer y si vamos a un artista español que realmente trabajó esta temática de una manera espectacular y en gran producción Joaquín Sorosa nacido en Valencia en el año 1863 y fallecido en Madrid en 1923 es el genio de la luz mediterránea ahí tienen una imagen a la izquierda del célebre autista inició su aprendizaje en el año 77 con el escultor Cayetano Capuz y después se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos desde joven se interesó también por la pintura al aire libre con la que trataba de captar la luminosidad mediterránea tanto en la huerta valenciana como en la playa al igual que lo habían hecho ya los impresionistas franceses completó su educación en París y en Roma y al volver a España en 1890 se afincó en Madrid donde desarrolló una carrera de éxito con premios importantes y muchos encargos destaca su dedicación al paisaje levantino del levante de ambiente costero siempre con presencia humana bueno comencemos viendo este día de playa en familia su propia familia y qué es lo que vemos en esta obra y cuáles son las características que puede identificar este gran artista hay varios puntos que aquí les menciono primero la composición es una escena de playa vasca luego la familia los Orolla al completo aquí vemos a Glotilde la mujer de Sorolla que aparece en primer plano y se encuentra sentada sobre la arena la ropa elegante blanca y vaporosa muy apropiada para la entidad de playa la posición natural y muy relajada y la luz que es una marca de identidad de este artista que vamos a compartir en otras obras para poder disfrutar entonces sería la composición escena de playa la familia la ropa la posición y la luz y aparte estamos en una en una en una composición que parece una toma fotográfica si me permiten decirlo vamos a ver diferentes obras de este artista ya que diríamos es un poco el artista estrella sobre el tema de la playa paseo a orillas del mar siempre de Joaquín Sorolla estilo según se lo denomina luminismo género costumbrismo tema playa de Valencia técnica óleo soporte lienzo año 1909 estamos para que se ubiquen en la etapa de la Belle Epoque del Arnubo si gustan o del modernismo como dicen en España se encuentra en el Museo Sorolla de Madrid esta es una de las obras más célebres del artista muestra a su esposa e hija caminando por la playa mediterránea de Valencia y los efectos de luz que logra son únicos en su estilo en este cuadro se aprecia en todo su esplendor la especial capacidad del artista para plasmar rayos solares reflejados sobre telas blancas miren que detalle esto rayos solares sobre estas telas blancas que son un sello de su obra siempre un punto de vista alto otra obra llamada tres velas del mismo artista con el mismo estilo luminismo el mismo género costumbrismo playa de Valencia género marina porque ya incluye embarcaciones título original las tres velas tipo un cuadro al caballete técnica al óleo soporte tela año 1903 está en colección privada una escena del costumbrismo español que se da a principios del 20 orillas del mar mediterráneo en la obra aparecen tres mujeres y un bebé caminando en la orilla de la playa y al fondo tres veleros surcando el mar las mujeres son diríamos de aspecto campesino o trabajador de clase social más baja que lo que hemos visto hasta ahora es decir que todas las clases sociales son protagonistas eso es lo lindo es como que la playa le da derechos a todos para ser retratados niña entrando al mar también de sorolla luminismo playa de valencia niña entrando en el baño cuadro óleo tela 1915 se encuentra en colección privada pintadura de una pequeña niña corriendo hacia el mar en valencia es especialista en pintura de niños fíjense que interesante el tipo de sombra arrojada que nos plantea como si fueran unas manchas pero que atención al detalle de la iluminación del sombreado propio de la figura de la niña y su vestimenta y como se logra el sombreado a través de golpes de complementarios no con grises sino miren un poquito de beige un poquito de azulado turquesa y se logra ese contraste de sombra el balandrito también del mismo artista se remite a este pequeño velerito que el niño utiliza para su esparcimiento también es un óleo soletela del año 9 y está dentro de los mismos estilos luminismo género costumbrismo y también género marino porque incluye el velero aunque sea de juguete muestra un joven jugando con un velero de juguete en el mar niñas en el mar también del mismo artista seguimos con Joaquín Sorolla luminismo playa de Valencia cuadro óleo tela año 1909 se encuentra en el museo de su mismo nombre pertenece a la serie de cuadros marinos realizados todos en Valencia en España fíjense fíjense el punto de vista alto y qué magnífico retratista de pequeños o de pequeñas en este caso también de niños en idilio este es hermoso idilio en el mar del mismo artista 1908 el mismo género la misma playa óleo sobre lienzo se encuentra en la sociedad hispánica de América en New York la obra muestra una pareja de niños jugando en la playa de Valencia a mediados del siglo XX como vieron enamorándose saliendo del baño del mismo artista esta obra de 1915 se encuentra en el museo de su mismo nombre Sorolla es muy común en Sorolla utilizar un mosaico de colores para mostrar las más simples figuras en este caso utiliza gran parte de la paleta para pintar los rostros de la madre y el hijo los cuales aparecen sombreados por la toalla blanca que recibe los rayos del sol en la parte superior la imagen es costumbrista inspirando en la vida familiar típica de la costa valenciana un gran observador de lo social también están las personas que trabajan los niños trabajadores el pescador se encuentra en colección privada del año 1904 es un óleo sobre tela y pertenece a la serie de pinturas también ambientadas en Valencia unos niños se divierten otros niños trabajan pescadoras valencianas también mujeres trabajadoras escena cotidiana en principios del siglo XX ambientada en la costa del levante español donde muchas veces era la mujer la que tenía que contribuir a la economía doméstica con su trabajo tres personajes femeninos por la apariencia por la experiencia y el sol protagonizan esta pintura mirando al mar con canastas vacías para recolectar mariscos y llevan también los bebés en sus bebés en los brazos fíjense qué tamaño que tienen los personajes contrastado con el fondo al fondo niños o pequeños bañándose y la importancia que se le da y la dignidad que se le da a estas trabajadoras de la costa rompeolas de San Sebastián curiosa esta obra muy curiosa del mismo artista del año 18 se encuentra en el Museo Sorolla de Madrid este cuadro muestra una tarde casi noche veraniega en la ciudad vasca donde los habitantes se reúnen para contemplar el majestuoso espectáculo natural el cielo nuboso y de tormenta hacen al artista seleccionar en su paleta una gama de tonos cercanos al verde y al gris Sorolla demuestra una visión fuera de lo común capturando los más leves detalles y matices para que la pintura muestre no solo la imagen sino también la atmósfera del momento no todo es ir a la playa a bañarse también observar este espectáculo magnífico que nos presenta el océano siguiendo con el mismo artista una pintura exquisita el baño del caballo del año 1909 se encuentra en el museo de su nombre el museo Sorolla de Madrid la obra muestra a un joven sacando a su animal de armar después del baño protagonista saca el pequeño y su caballo una espontaneidad una frescura una humildad tienen las obras de Sorolla que realmente son difíciles de no recordarlas son muy entrañables otra cambiando un poquito tal vez la clase social después del baño se encuentra en colección particular es del año 1908 y esta pintura muestra a un mozo valenciano arropando a una doncella tras salir de su baño en el mar los atuendos ambos son los tradicionales de la ciudad de Valencia a principios del siglo pasado las niñas deberían bañarse con estos atuendos largos en cambio habrán notado que los pequeños los jóvenes varones van desnudos en la obra de Sorolla la hora del baño otra obra también en la playa de Valencia del año 9 este cuadro forma parte de la clásica serie donde el pintor retrató los más variados personajes en situaciones cotidianas siempre en torno a esta costa valenciana una niña vestida de rosa entrando a la playa bajo la atenta mirada de su nana o cuidadora quien lleva a un bebé en brazos posiblemente el pequeño hermano de la niña Sorolla tiene una especial predilección por pintar niñas y una facilidad y maestría asombrosa a la hora de representar reflejos de arena mojada miren ese detalle ropajes mezclados con sombras y rayos solares esta es una de las obras donde más elementos el pintor manejaba a su antojo y se combinan todas siempre en punto de vista alto dos hermanas otra obra también del mismo artista que se encuentra en el instituto de arte de chicago son todos solos sobre el lienzo eso no cambia todos son la temática en la playa de valencia género marina estilo luminismo óleo la técnica soporte el lienzo y esta que se encuentra como les dije en el instituto de arte de chicago pertenece a la serie de obras costumbristas que el pintor realizó en su tierra natal valencia en el que se aprecian las niñitas en el litoral mediterráneo con el sol y vestido blanco típicos del lugar es como una toma fotográfica después del baño del mismo artista como haría con muchas de sus obras asistieron la vida costera típica de los habitantes de valencia de principios del siglo XX la composición es compleja los efectos lumínicos son notables la escena costumbrista muestra dos niñas a la sombra de un parapeto de madera donde se secan y visten después de un baño en el mar los dos personajes principales están rodeados de dos niños jugando al sol en la orilla de la playa bañistas a lo lejos un toldo con sombra y luz y la arena con diversos matices la silla con ropa mojada en una esquina acá lo que vemos es un acercamiento a esta obra instantánea de Biarritz también pinta otros balnearios aunque siempre está la temática de él va a ser en la playa de Valencia título original instantáneo del año 1906 se encuentra en el Museo Sorolla de Madrid la obra muestra a una mujer vestida de blanco leyendo un libro frente al mar los trazos de colores y el paisaje pertenecen al estilo pictórico único que fue creando este artista siempre alto un punto de vista María en la playa de Biarritz y aquí vemos del año 1906 óleo sobre tela también en este Museo Sorolla este cuadro es un retrato al aire libre con la particularidad que la iluminación de la figura principal es a contraluz muy fotográfico el tema los blancos vibrantes de la espuma marina abren un haz de luz que golpea a María hija del pintor por pala el efecto general es abrumador mientras la fuerza del color recae sobre el fondo la figura principal aparece casi flotando en primer plano si miren que interesante el efecto que plantea las olas rompiendo contra la playa y este es uno de los más célebres cuadros que seguramente deben haber visto infinidad de veces niños en la playa también del mismo artista del año 1910 mide 1.18 de altura por 1.85 de ancho está en el Museo del Prado de Madrid y les cuento este detalle niños en la playa del pintor Sorolla uno de los cuatro grandes trabajos según los expertos el olio alcanzó el precio más alto de la subasta este que estamos viendo este subasta la organizó en Londres la célebre casa Sotteris realizada en el año 16 esta obra los niños en la playa permanecía desde la década de los 50 a manos de una familia la familia del pintor y salió por primera vez a la venta con un precio estimado de 2,13 a 2,93 millones de euros cambiando de artista y con toda la influencia que van a recibir los artistas contemporáneos aún vivo de este célebre artista español vamos a conocer a Ricardo Sanz nacido en San Sebastián en 1957 es un pintor retratista y paisajista español contemporáneo su trabajo pictórico incluye retratos entre otros de la familia real española se lo considera un exponente del luminismo en la tradición de Sorolla aunque su obra refleja también influencias de los clásicos y de otros retratistas de renombre como John Singer Sargent ahí lo vemos en esta fotografía ha obtenido el premio nacional de cultura viva el premio de la fundación Goya y la medalla Paul Harris que le concedió a la fundación Rotary internacional su estilo pictórico la obra de Sanz transmite un aire moderno y renovador mezclando una composición exquisita con una técnica depurada y un especial dominio del color y la luz imprime una pincelada moderna y original que consigue reflejar con maestría los efectos de la luz que se convierten en protagonista de sus cuadros como vamos a ver inmediatamente su pintura es el resultado de diferentes influencias sus primeros cuadros están inspirados por los impresionistas vascos y franceses en gama de colores suaves grises en lo que está presente la atmósfera húmeda de su ciudad con el tiempo su paleta se hace más fuerte y colorista el trabajo pictórico de Ricardo Sanz refleja un dominio perfecto del dibujo la luz y el color es idealizado y preciosista consigue sacar lo mejor de cada modelo y plasmarlo en el lienzo sus retratos de una modernidad actual cuentan con la tradición y la sabiduría pictórica en su faceta de retratista demuestra intuición psicológica y una pincelada precisa y elegante que sumerge su obra en una atmósfera de naturalidad vemos su obra miren qué maravilla qué vívidos colores qué realismo otra más muy interesante esta como en esa veranda o excedra mirando el mar al atardecer no todo es estar en la playa pero la playa está como protagonista de fondo hermoso paisaje las clásicas carpas rayadas ahí se ve la firma a la derecha del artista otro más de esta misma temática tan fresca tan natural los niños jugando ven siempre poniendo de anclaje estas estas carpas playeras y miren qué transparencia logra en el cambio del verde mar al azul profundo del horizonte vamos a otra artista para ver que también hay artistas que no son de un realismo como el que vivimos hasta ahora atardecer de un cálido verano obra del pintor asturiano Aurelio Suárez que vivió del año 1910 a 2013 está titulada atardecer de un cálido verano fue pintada por el artista en diciembre del año 1954 según reza una inscripción en tinta negra situada en el dorso de la obra en ella se aprecian sus habituales formas oníricas surrealistas de sueños de pesadillas de sueños de trazo ingenuista infantil que recuerda el universo del bosco el célebre pintor renacentista así como los colores dominantes en todas sus composiciones como curiosidad también se puede apreciar muy bien su tradicional firma en el ángulo inferior derecho invertida y acompañada por un pez esto podría tener alguna influencia del bosco muy surrealista la obra y bueno una obra de un grande de un gran artista del siglo XX sino el más grande dos mujeres corriendo por la playa o simplemente correr es una imagen que sorprendentemente pertenece al periodo del clasicismo en las obras de Picasso Pablo Ruiz Picasso es sorprendente porque fue durante este periodo que se crearon los famosos retratos más tradicionales de Olga Kokoschka una de sus parejas paisajes asombrosos para los ballet creados bajo la influencia de tendencias cubistas pero que habían perdido las características del realismo las naturalezas muertas según Gertrude Stein la novia de Picasso y la famosa mecenas de las artes el periodo clásico de la maestría puede denominarse el periodo de las mujeres grandes la pintura fue pintada en un balneario en Bretaña donde Picasso junto con su esposa y su hijo fueron a cambiar el ambiente aburrido de Fontainebleau en este trabajo utilizan tonos puros especialmente el rico color azul que representa el mar y el cielo fusionándose muy intenso este azul la playa se representa de forma algo esquemática los trazos amplios de brochado crean más claramente una superficie rocosa que una arenosa dato interesante y toda esta simplificación intencional del fondo tiene como objetivo centrar la atención del espectador en los personajes principales ni siquiera son las damas de las famosas formas de Rubens las mujeres de Picasso están más que más que entradas en peso hinchadas a pesar de los enormes figuras en ellos el volumen y la inmovilidad no son legibles por el contrario las heroínas se mueven rápidamente obedecen un impulso desconocido se toman de las manos y se echan la cabeza hacia atrás con el pelo al viento las camisas de las mujeres están bajas y si estaban completamente arrancadas así a la carrera sus pechos completos son visibles sin embargo a las heroínas no les importa son libres en su movimiento y en su sentir posteriormente la imagen de la pintura corriendo se transfirió al set para el ballet Blue Express que se realizó en el año 24 por cierto el rendimiento fue un gran éxito inusual y muy exótico la propia Coco Chanel trabajó en los trajes en los vestuarios en los cuales como admitieron más tarde los de ballet era inoportuno o inusual bailar muy buenos los trajes pero le resultaba incómodo a los bailarines bueno aquí entonces tenemos esta escena inusual de playa del célebre Picasso y ahí tenemos para amenizar lo que recién comentábamos sobre Coco Chanel la vemos en la parte inferior a la izquierda y estos atuendos que diseñó que parece que les eran incómodos los bailarines pero muy a la moda para aquellos tiempos ir a la playa vestido así o jugar al tenis y vamos a ver a otro grande que todos conocen que fue Salvador Dalí con esta obra maravillosa Playa en Janer en Cadaqués de Salvador Dalí del año 1904 y falleció en el año 1989 en 1921 pinta este óleo sobre cartón de 92 centímetros por 67,1 que se encuentra actualmente en la fundación Gala Salvador Dalí Cadaqués es la costa brava de Girona en España fueron testigos del amor entre el pintor Salvador Dalí y la musa Gala hoy recorrer esos lugares sigue despertando al viajero el romanticismo más puro dicen que Cadaqués es lo más es gracias al genio de la pintura que se estableció en él y lo presentó es decir que es una creación de Dalí lo cierto es que es pequeño y pintoresco pueblo de pascadores respira por cada uno de sus poros la bohemia que ha resistido de forma heroica a la especulación huele a entorno de mar a ricas paellas de arroz a suque de pescado arroz a la cazuela y sepia con guisantes cuando anochece este pueblo mágico que dice que fue de pirata se llena con el rumor del jazz que sale de sus numerosas cabas y el resplandor a su lado de la llama de los cremados esta deliciosa bebida alcohólica hermana de la queimada gallega pueblo de pintores y para ser pintado en su entorno casi sideral barrido por los furiosos vientos de tramontana esta postal de belleza marítima dotada de luz especial con un paseo de ronda de ensueño junto con un mar plácido caraqués fue durante los primeros décadas del siglo XX un importante foco cultural artistas de la talla de Picasso o Jagal o Klein encontraban en este hermoso rincón gerudense su particular fuente de inspiración pero fue salvador maestro del surrealismo quien dio a cada que es fama internacional al establecer en la bahía de Port Vigat su residencia y hacer de ella su particular corte de los milagros a las que asistían en peregrinaje artistas de la talla de Magri André Breton Federico García Lorca Luis Buñuel Marcel Duchamp o Man Ray que acudían a rendir pleitesía al anfitrión que hermosa obra y vamos a conocer un poquito artistas del arte argentino al célebre Benito Quinquela Martín en el año 20 dedica esta obra a la señora Whitcomb de la famosa Galería de Arte Whitcomb Playa de Mar del Plata esa playa de Mar del Plata con mar embravecido barrancos esos techos de tejas españolas paredes de piedra características construcciones de la ciudad la perla como le llaman la perla Mar del Plata la perla del Atlántico así le llamamos aquí en la Argentina ahí se ve otro detalle de estas obras tiene pintado muchísimas obras paisajísticas y como siempre Quinquela se caracteriza por esa pastosidad increíble que le imprime con espátula a sus obras al óleo otra más con sus carpas con sus habitues a la playa un mar como es el mar argentino bastante embravecido otra más de Quinquela Martín y ¿quién fue Benito Quinquela Martín? nacido en Buenos Aires el primero de marzo de 1890 y fallecido el 28 de enero del año 77 su nombre de nacimiento fue Benito Juan Martín fue un pintor argentino hijo de progenitores desconocidos que lo abandonaron en la casa de niños expósitos siete años después fue adoptado por la familia Chinchela dueños de una carbonería eran inmigrantes Quinquela Martín es considerado el pintor de cuartos y es uno de los pintores más populares del país sus pinturas portuarias muestran la actividad vigor rudeza de la vida diaria en la portuaria la boca le tocó trabajar de niño cargando bolsas de carbón y dichas experiencias influenciaron en la visión artística de sus obras ahí lo vemos pintando en el riachuelo exhibió sus obras en varias exposiciones realizadas en el país y en el extranjero logró vender varias de sus creaciones y otras tantas las donos con el beneficio económico obtenido por estas ventas realizó varias obras solidarias en su barrio la boca entre ellos una escuela un museo conocida como escuela de Pedro de Mendoza no tuvo una educación formal en artes sino que fue autodidacta lo que en varias ocasiones lo llegó a sufrir menos precios de la élite artística y la crítica de su tiempo hace su trabajo y sus obras uso como principal instrumento de trabajo como mencioné recién la espátula en lugar del tradicional pincel ahí se puede ver patente la espátula otro artista argentino Centurión Emilio Centurión que vivió del año 1894 a 1970 mujer en la playa pintura al óleo sobre cartón medidas pequeñas 22 por 32 lo comenté en otras conferencias la altura va primero en las medidas siempre mencionado en las tarjetitas que van a los museos 22 por 32 en su producción artística hay un agonico muy amplio de géneros pictóricos retratos naturalezas muertas paisajes y escenas de género Centurión trabaja en diversos estilos el naturalismo la abstracción el neocubismo de influencia cesaniana y es en los retratos donde muestra su mayor potencia realizando obras que forman parte de la historia del arte argentino y lo convierten en uno de los mayores pintores del arte figurativo de la República Argentina miren que esta bella obra en primer plano gran tamaño el personaje ocupa casi toda la obra Otro artista argentino Reinaldo Giudici Playa de los Ingleses óleo sobre lienzo de 39 centímetros por 65 del año 1901 miren que bello bella postal ¿Quién fue este reinado Giudici? Nació en el año 1853 y fallece en el año 1921 fue un pintor ítalo-argentino uno de los iniciadores de la pintura argentina uno de los fundadores de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes nombre inicial de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina especialista en puertos y marinas una temática atípica para la pintura argentina pero apasionante que supo popularizar principalmente el maestro que recién vimos Benito Quinquela Martín entre los artistas argentinos podrán dar con la obra de Reinaldo Giudici uno de los pintores más importantes del arte de los argentinos quien a su vez fue maestro de muchos pintores destacados durante sus años de enseñanza en la Academia de Bellas Artes el paisaje fue una de las temáticas preferidas del artista que pintaba al aire libre radicado en la Argentina dejó plasmados los más bellos rincones del país Mar del Plata las sierras de Córdoba y la Patagonia entre otros que recorría con sus pinteles y pequeñas tablas la imagen nos muestra una vista marplatense lugar donde solía pasar los veranos y en ella podemos ver lo que por entonces era la playa de los ingleses hoy conocida como Playa Varese un artista con un gran dominio del pincel logrando en cada una de sus creaciones un clima envidiable y el grande Antonio Berni Antonio Berni que es conocido por otro tipo de obras por sus célebres colás sus personajes marginales como Juanito Laguna tan anticipatorio de todo el desastre social de pobreza que lamentablemente sufrimos como país argentina y Antonio Berni toda la lucha social también Antonio Berni fallecido en el año 81 nos presenta este desnudo femenino acostado en la playa está en colección particular les comento que la obra de Berni cotiza muy bien en el extranjero y Berni comienza su carrera artística siendo casi un niño y en el año 25 obtiene una beca de su ciudad natal para estudiar en Europa con André Lott y Otto Fritz grandes artistas en París recibirá dos influencias que serán claves en su carrera en lo artístico la del movimiento surrealista y en lo ideológico la revolución rusa y su amistad con el filósofo francés Henri Leve Bure quien lo introduce en el marxismo bueno la obra entonces desnudo femenino acostada en la playa tiene corte surrealista no todo vieron ese esparcimiento veraniego ¿por qué no buscamos también aunque es muy raro encontrarlo? es un género como les dije se da en artistas europeos siglo XIX la costa del Levante la costa francesa de Normandía vamos al famoso artista Hokusai Kazushika Hokusai conocido simplemente como Hokusai que vivió del año 1760 a 1849 fue un pintor y grabador japonés adscrito a la escuela Ukiyo del periodo Edo es uno de los principales artistas de esta escuela conocida como pintura del mundo flotante y lo que vemos es la playa de Sagami con el fondo del tradicional Fukuyama por supuesto sus obras son unas obras prácticamente minimalistas planas donde se encuentran espacios exquisitamente vacíos no hace falta llenar todo y aparece en letras en japonés la indicación de la obra en cuestión son obras de una modernidad increíble por eso son tan admiradas por los artistas del siglo XIX entre ellos Van Gogh y conozcamos artistas contemporáneos siempre en mis charlas mis conferencias me gusta darle cabida a artistas que no son tan conocidos y también emergentes argentinos siempre los menciono bueno conozcamos a este artista con su obra se llama Rubén de Luis que nació en el año 1974 formación libre Círculo de Bellas Artes de Madrid desde ese año él nos cuenta residuo Miraflores de la Sierra un pueblo de la Sierra de Guadarrama al norte de Madrid desde este bonito lugar se puede observar la naturaleza y sus cambios a lo largo de las estaciones captando toda su belleza y pintando sus alrededores así como lugares de toda España ya que acostumbra viajar por todo el país retratando él nos cuenta técnicamente su obra es rica en matices y complejidad en su proceso de creación no todo mi trabajo nos cuenta es de estudio sino que también realiza salidas para pintar al aire libre ya que es una de las mayores satisfacciones que puede haber en la vida de un pintor pintar la vida del natural bueno ahí estamos y nos hace recordar a Sorolla también niño jugando en la playa de la Malva Rosa en Valencia también una obra de 73 por 50 óleo sobre lienzo y él trabaja por encargo ahora les voy a mostrar un artista argentino que también hace lo mismo es protagonista bueno diríamos en la historia del arte casi todos los grandes trabajaron por encargo pero podemos encontrar que no es una obra que la haya hecho él es decir de de iniciativa sin que se la hayan encargado previamente es una pareja de hermanos agachados sobre la tierra húmeda que refleja la escena y no impresiona el momento en esta playa con esa luz tan característica un mar azul intenso al fondo en el horizonte y mucho más claros en las zonas cercadas refleja como un espejo el cielo muy interesante esto con esta luz de tarde de poniente tan propia de esta geografía también cobra cabría destacar las olas y su volumen de tonos más oscuros que se tuercen en el movimiento fíjense y se vienen hacia nosotros los espectadores al fondo sobre la línea horizonte se puede ver la silueta blanca de dos veleros surcando el Mediterráneo la pincelada utilizada en esta obra es muy suelta ligera y la acerca al impresionismo capturando sobre el lienzo un momento especial esa es la intención de las personas que me lo encargaron nos cuenta que son los padres de estos niños los pequeños que aparecen en la imagen querían llevarse sobre un lienzo a moda instantánea un bonito recuerdo del verano sí tiene un aspecto también de toma fotográfica otra obra de él el paisaje de Formentera destaca por el color de sus aguas de color turquesa esmeralda que combinan con el azul profundo ultramar intenso que hace que tenga este contraste impresionante es un cuadro de 1'16 por 73 centímetros lo digo al revés 73 centímetros por 1'16 y siempre el primero a la altura y todo el cuadro tiene una composición aérea desde lo alto sobre las rocas de color ocre rojizo que pueden verse en la parte inferior del cuadro de pincelada y técnica impresionista es decir divisoria como gran parte de mi pintura así nos cuenta el artista está compuesto por pinceladas horizontales en su mayor parte y pinceladas oblicuas en el cielo acompañando un poco el movimiento tanto del mar como del cielo las zonas de tierra entran y salen dejando un espacio de distintas tonalidades de color para el mar y el fondo marino la luz con los colores de cielo un azul luminoso y con la tierra brillante en el fondo del horizonte sugieren sin duda el clima cálido de un día de verano en esta bonita isla de formentera son todos cuadros contemporáneos muy recientes niña caminando por la orilla de la playa miren si le cambiamos los atuendos podemos ver una imagen de soro medidas también 60 por 43 óleo sobre panel estos artistas contemporáneos trabajan inclusive sobre no solo sobre tela también sobre el cuadro de claro ambiente mediterráneo se compone una perspectiva que escapa fíjense hacia el lado izquierdo del cuadro con las olas del mar entrando en modo oblicuo es una manera de guiarnos en la pintura cómo se direccionan los objetos que le integran esto se los comento yo los reflejos del cielo sobre el mar son más evidentes en la mitad superior del cuadro mientras que la zona más próxima a nosotros nos cuenta el artista predominan los verdes y amarillos aunque también los reflejos de las olas y el cielo la niña que vemos en primer término quiere desaparecer de nuestro ángulo ya que parece pasar de un lado al otro mientras observamos y ella se muestra ajena a nosotros sujetándose el bañador y subiéndolo probablemente al haber estado en la orilla sentada hace un momentito un cuadro muy espontáneo por cierto es en el que somos protagonistas de Quintante un día de verano probablemente por la tarde como indica la luz a lo lejos y sobre las olas algunas personas agitan los brazos mientras que en la zona derecha a punto de lanzarse al mar otra figura de otra persona se impulsa con los brazos hacia atrás para zambullis en el agua que se acerca a ella típica escena cuando uno ve a la gente jugando entre las olas otra obra cuadro al óleo de unos niños en la playa jugando también de este caso 32 por 20 pequeño óleos de lienzo pequeño formato de unos niños jugando en una escena que se da a menudo en todas las playas de España este óleo en concreto tiene como localización las playas de la comunidad valenciana tiene una luz de verano de ahí que el agua brille de ese modo al igual que los reflejos de los niños otra obra de este artista marina de la playa de Somo de 60 por 30 óleo sobre lienzo digamos la revés de 30 por 60 en primer término el agua se resbala hacia la orilla debido a los efectos de la plea mar o la baja mar y una pareja de personas quizás se ha encontrado y charlan como hacemos todos en la playa mientras otra persona contempla las vistas que hay de Santander algunos están con camisa otros se atreven a meterse en el mar que ya está un poco más frío y del artista Patricia Mónica Giglio que he mostrado en otra de mis charlas en Perros del Arte en Caballos del Arte una etapa según ella me ha contado personalmente su etapa automatista ¿qué significa? esta etapa automatista que no se remite concretamente a un trabajo sí puede ser sobremotivo pero con características más un impulso interno para expresar la idea es óleo sobre lienzo 20 por 30 de colores tierra combinado con acromatismo esos grises esta otra miren que bella otra etapa automatista donde también podemos ver el aspecto que tiene le llama la atención la arena óleo sobre lienzo acá está el tema textural también captar esa textura a través de este automatismo pictórico pero tiene su etapa de más niña según me ha contado de más figurativa veleros vistos desde la playa esta es en acuarela pequeño formato según me ha dicho no le suele colocar nombre a las obras a veces la fuerza que me diga qué tipo de nombre querés ponerle y reciente creación ella también trabaja con encargo le encargaron esta obra un poquito más grande de tamaño una playa una con estrella que después transformó en otra versión con palmeras que protagonista que es la playa sola interesante eso ahí se la ve al artista en su taller es multifacética hace artesanías también y todo tipo de técnicas como vieron de esas playas que tienen nuestro maravilloso planeta en la zona de la Polinesia vamos a ver un poquito también dado que estamos entrando ya al arte actual contemporáneo el tema del arte digital paisaje nocturno por la playa arte pintado a mano el original es al óleo este es digital está hecha una pintura por el 24 colores una pintura que se basa en diagramas ven ahí abajo están los frasquitos con cada color primero se pinta el óleo y después se digitaliza y como resultado nos queda este tipo de arte que es tan consumido hoy en día y tan aceptado y hablando de paisajes muy realistas vamos a ver otro artista argentino Sergio Gaspar nacido en el año 71 un artista argentino especializado en pinturas artísticas de caballos ya lo mostré en mi charla de caballos del arte sin embargo el maestro Gaspar también pinta paisajes hiperrealistas y aquí una pequeña serie de sus paisajes ahí se ve una fotografía del joven artista tiene pinturas también de fieras de tigres de leones maravillosa miren que hermosa obra muy hiperrealista otra típica de la ribera marítima de nuestra costa donde arroyos se incursionan en el mar y algunas playas idílicas que ensoñadoras de la zona de el pacífico conozcamos a otra artista y vayamos a Australia saltemos a otra parte del planeta las pinturas al óleo de Sally West capturan a la perfección un día tranquilo en la playa crea pinturas al óleo inspiradas en las playas de Australia pero tiene una forma muy particular de crearla fíjense donde es muy pastoso el trabajo donde hace gran atención al detalle al oleaje y los personajes la gente las personas parecen exquisitos bosquejos apenas un trazo una mancha y le quedan perfectas y todo parece ser visto desde arriba más miren que interesante la pastosidad y como logra parece que estuvieran ahí las olas por su volumen porque tiene inclusive el formato que va haciendo la ola en movimiento una obra muy particular la de Sally ahí se ven dos detalles de dos obras acuérdense mucho movimiento mucha sinuosidad en el tema del oleaje y apenas unos trazos exquisitamente y magistralmente hechos los personajes los bañistas en la playa ahí nos acercamos un poco más para verlo algunos están haciendo surf también y visto desde arriba como si estuviéramos desde un dron y vamos a ver un arte también en la playa pero no pintado esto correspondería un poco a la charla que di de arte sostenible pero son cuadros hechos en la playa entonces sí podríamos considerar que son playas del arte no sé les dejo a su criterio miren qué belleza es efímero pero gracias a la fotografía y a la filmación queda para siempre ahí lo vemos el artista ahora se los presento qué trabajo porque va a durar muy poquito en cuanto suba la marea desaparece es muy necesaria en estos artistas como presenté en mi charla de sustentabilidad la captación por el método fotográfico obviamente se llama Beach Art no es el único hay varios artistas yo en esta charla para no hacerla tan larga seleccioné algunos los arenales de la costa oeste franceses son uno de los más coquetos de Europa y no sólo por la indiscutible belleza con los que se han sido bendecidos por la mamá naturaleza sino por la mano del artista que recién vimos Léjan Benjamín ahí se ve arroba y ve nard si lo quieren buscar que también ha intervenido en el espectáculo este artista francés especializado en beach art lleva en torno a cuatro años dedicándose a plasmar su creatividad en las playas del arte de Jarete Maritim aunque también ha realizado trabajos en Portugal Holanda Marruecos Inglaterra y Estados Unidos sumando un total de doscientas efímeras obras miren que belleza esta parece una obra de Hokusai por supuesto que acá la artista principal es la mamá naturaleza que nos pone ese impecable soporte para trabajar y miren esta en cuanto al escenario ideal Dejan Benjamín revela que no siempre es fácil encontrar una localización en que las condiciones ambientales sean óptimas lidiar con la naturaleza y con los visitantes a veces es ardua tarea nos cuenta el viento mueve la arena y se debe de escoger un nuevo lienzo justamente la basura que arrojan los bañistas no permite encontrar un espacio suficientemente limpio para dibujar uno de los dramas de nuestra época las huellas corrompen el paisaje trato de ir a la playa todo lo que puedo nos cuenta aunque dependo del estado de la marea y del clima una vez allí invierto entre una y cuatro horas en crear una estampa en función de la complejidad y la densidad de la arena nos cuenta el artista la marea baja permite que el dibujo permanezca entre cuatro y cinco horas nada más suelo empezar el trabajo dos horas antes que la marea baje por completo nos apunta el viento es otro de los factores determinantes que desafortunadamente no puedo controlar por lo que en muchas ocasiones tiene que abandonar la playa sin terminar la obra debido a que el viento ha secado la arena y en consecuencia ha borrado el dibujo los materiales que el artista francés utiliza son dos rastrillos a los que puede cambiar las púas y una cuerda de unos 40 metros que unida a los instrumentos mencionados le permite trazar círculos de diferentes diámetros y la figura geométrica imprescindible para desarrollar el resto de los trazos en esta me encantó mira la proporción de la persona ahí chiquitita un moai de la isla de Pascua ese aspecto tan polinésico si quieren del resto del entorno y ahí se ve esta es preciosa realmente cómo trabaja el artista arte efímero hay muchos artistas seleccioné este artista así que esto también sería playas del arte y esto lamentablemente es el contraste tremendo que le hacemos a nuestra madre naturaleza saben que existe un continente de plástico que está en el índico y se han registrado otros más hasta que leí hace poco que lo quieren declarar país en serio búsquenlo lo van a encontrar con respecto al artista anterior van a encontrar también filmaciones en youtube así que pueden indagar a ver cómo trabaja porque registra todo y esto que les muestro justamente para ver que lamentablemente no creo que hubiera inspirado ninguno de los artistas que vimos antes una una playa así es lamentable miren el contraste con se ve todavía las palmeras el mar divino y la playa tan mugrienta ¿por qué? porque el mar nos devuelve lo que nosotros arrojamos y vamos a quedarnos finalizar con esta imagen más apropiada de cómo debe estar una playa de la creadora más grande la artista más grande nuestra naturaleza y aquí podemos ver esta playa al atardecer y los voy a dejar con el sonido nuevamente de las olas rompiendo con ganas de correr a la playa con esta última imagen dorada con la puesta del sol y me despido hasta la próxima muchas gracias vamos a ver